Walter Araujo, él mismo me confesó que recibía fondos de la partida de gastos reservados durante el gobierno de Paco Flores, que fue cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa o por lo menos estuvo en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y fue el que promovió varios proyectos, entre ellos la dolarización y él cobró por eso, él cobró, no solo por convencer a los diputados de los otros partidos políticos que votaran por la dolarización, sino que además de eso, porque recibía, estaba en la nómina estaba en la nómina de SACA, y él me lo contó un día para decirme mirá qué hipocresía la de Freddy y la de Armando y la del propio Paco al atacar a todos, porque yo los veía a ellos y me contó que él subía por la parte de atrás, entrado por el famoso puentecito de Casa Presidencial, que es ahí por donde está este colegio Highland por ahí está un puente, donde se entra y subía por la parte de atrás a la oficina del secretario privado y ahí me decía, mira, ahí me encontraba sentado en la India, a Freddy, a Paco, en espera, en espera de la ayuda mensual, no parte de la parte de la secreta y vos qué llegabas a hacer, le decía, bueno, yo llegaba a cobrar la mía si yo era presidente del Tribunal Supremo Electoral y por supuesto que estaba trabajando para Tony y por supuesto que estaba trabajando para Tony